Estamos fabricando barbijos N95 y en este contexto puntual estamos buscando un operario nuevo para la línea de barbijos N95. Hola, ¿vos sos Mariano? Yo soy Mariano. ¿Cómo te va Roberto Funes? Encantado. ¿Vos sos el gerente acá? Soy el gerente de operaciones, correcto. ¿Es una fábrica de qué? Es una empresa que hace todo lo que es insumos de seguridad, elementos de protección y ahora con el tema de la pandemia nos pusimos a fabricar los barbijos N95. Ese que tenés vos es el regular. Es el apropiado para todo el personal sanitario. ¿Cuánta gente trabajando en este sitio? Tenemos alrededor de 200 personas, pero solamente están afectados los trabajadores vinculados a los N95, que son 85 personas. ¿Con esto de la pandemia se tuvieron que reestructurar nuevamente? Claro, nosotros comercializamos siempre los barbijos N95, que son para la protección respiratoria de todo tipo de trabajo. El tema es que no era un insumo utilizado para el personal sanitario, era un insumo utilizado en la industria petroquímica, petrolera, minería, manufactura en general. Y con el tema del COVID pasó a ser un insumo sanitario de máxima necesidad. ¿Cómo es el trabajo? ¿En qué consiste? Es un trabajo que lo hace una persona, o sea, es una máquina operada por una persona. ¿Y es un trabajo riesgoso? No, riesgoso no, digamos. Las máquinas tienen su protección como para que ninguna persona pueda meter los dedos dentro de una máquina y que haya un accidente. Si no se funde el barbijo, se te funde el dedo. Claro, exactamente. Asegurate de meter el barbijo y nunca meter el dedo ahí adentro. Yo me animo, espero no remacharme el dedo ni nada. ¿Te contratás por un día? Te contratamos por un día. Te venimos hablando en esta sección del regreso de Roberto Funes Ugarte a lugares donde había estado antes de la pandemia y que de pronto contaban pérdidas y un gran esfuerzo emocional para darle para adelante. Acá es exactamente al revés. Acá es un contrato por un día en un rubro que casi no existía para el ámbito sanitario y de pronto trabaja noche y día, literalmente. Hola, Robert. Bienvenido una vez más. Hola, Cris. ¿Cómo te va? Mirá, lo escuché bien atentamente allí al informe. Este es el famoso N95, ¿no es cierto? Es este el preciado. No lo abrí porque corresponde que lo utilicen los médicos, no el personal de extrema necesidad, que son los médicos y la gente que se ocupa de la salud. Y como decís vos, en esta pandemia hay rubros que se duplicaron en trabajo. En esta ocasión ellos son indispensables y de una manera impresionante y trabajan de lunes a lunes 24 horas al día. Contratado por un día en esta experiencia literalmente relacionada con la pandemia. Bueno, por una cuestión de asepsia deberías usar el traje descartable para que ninguna contaminación de tu ropa pueda caer en el producto. Los guantes para la manipulación. La cofia para que no haya ningún pelo adentro del barrijo. Y esto por tu protección respiratoria, lentes. ¿Siempre se utilizó este uniforme con este control de asepsia o ahora por el coronavirus? Por el coronavirus empezamos a usar este tipo de uniformes. Antes no usábamos este tipo de requisitos. Javier, te presento a Roberto. Él va a trabajar por un día hoy. Bien, hola. ¿Cómo estás, Javier? Todo bien. ¿Hace cuánto que laburas acá? Nueve años, cinco meses. ¿Cuál es tu puesto acá, tu carga? Soy encargado de los supervisores acá. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la máquina de corte. ¿Es esta? Sí, es esta. ¿Esta es la que se inventó el dedo? ¿Te lo rebana, te lo remacha? Te lo machuca. Te dejo con el cortador que él te va a explicar lo que tenés que hacer acá adentro. ¿Te lo di a dedo, vos? Tengo 10 dedos. ¿Seguro? ¿Ninguno fake? Ninguno falso. ¿Te cayó ahí? Ninguno falso. Chavo. Agarramos los rollos. Sacamos las bases y las ponemos, una de cada lado. Esa presiona, adentro una. Esa ya está. De lo mismo con la otra. Ay, me ahogo con esto. ¿Cuánto pesa esto? Ustedes sigan jorobando que me lo voy a aparecer en su casa vestido de la pantera rosa. Déjense de jorobar. Bueno, esto es medio complicado. ¿Por qué? Porque tenés dos botoneras y las dos botoneras tienen que prender justo en el momento. Que viene de ser botonera uno. ¿Para acá? Exactamente, para acá y el botón, si querés que tenés acá. Los dos juntos. ¿Así? Ah, tiene la forma de nervijo acá. Claro. Bueno, a partir de ahí. ¿Para la tijera? No, no, no. A mano. ¿De dónde? Ahí. Un y a uno. Ah. Lo vas apilando a la misma mano. Eso, lo vas apilando y lo vas acomodando en la caja. Ay, estás parado acá todo el día. Ay, pará que se que se ve rápido. ¡Elargaste todo junto! Ya está ahí la carrera de la onda. ¿Cuántas horas trabajamos al día? Y doce horas. ¿Doce horas? Dejé de aceite. Roberto, vamos a probar ahora la colocación de Precisa. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Trabajando? ¿Tenemos laburo que antes con el COVID-19 ahora? Tenemos más trabajo que antes. ¿Y hace cuánto que laburás acá? Y acá llevo casi como ocho años, más o menos. Primero tenemos que levantar uno, claro, y sellar con uno de estos de acá. Poner con cuidado porque tampoco presionar esto porque enseguida baja y... Y te revienta el dedo. Revienta, claro. ¿Esto queda lo que va al costado? ¿Qué hago? Para el fondo. ¿Y ahora? Bueno, ahora buscamos de esa parte del sello. Exacto. ¿Ahí? Bien. Sujetamos bien y presionamos el botón verde. De la derecha. Exacto. Ahora pasar el otro lado. Exacto. Bien. Ah, ¿es un trabajo de concentración? Con fuerza. Exacto. Bien. Ya tenemos uno. Ahora vayamos al 100. ¿Cuánto haces por día? Y aproximadamente llegamos a una cantidad de 10.000. Con fuerza. Exacto. Bien. Vamos para el otro. Bueno, en esta mesa los chicos te van a enseñar a poner el clip nasal para la sucesión superior. Gracias. Me pongo esto, ¿no? Hola. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien. ¿Tu nombre? Ramón. Ramón, ¿qué hago? Ramón, contame. Bueno, a veces se pone el clip nasal. Abrí. Lo ponemos en el medio. ¿Ahí? ¿Y después? Vamos a romper la nariz del médico. ¿Eso es todo? Eso es todo. Es fácil esto. ¿Pensaste que te quedabas sin laburo o te imaginaste hacer justamente estos insumos para el coronavirus? No, eso no pensábamos hacer esto. Ah, lo redistribuyeron. Tuvimos un mes parado y, bueno, salió esto y por suerte tenemos laburo. ¿Y sabían hacer o les enseñaron? No, no, no. Ni idea de esto. Ah, bueno, estamos como yo. Claro. ¿Qué turno hacemos este? Nosotros hacemos de seis a seis. ¿Y en qué te venís acá? En colectivo. Uy, con el coronavirus, ¿cómo haces? Tienen que venir a laburar, ¿cómo haces? ¿Cómo? No hay otra, ¿no? No hay otra. ¿Has tomado conciencia, Ramón, de que vos trabajando aquí, haciendo estos barbijos y ustedes también, dependen también la salud de los médicos? Sí, sí, te da un orgullo estar laburando en esto. Bueno, está buenísimo, la verdad que muy bueno. Oscar, te presento a Roberto. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo andas, Robertito? ¿Cómo te va, querido? ¿Bien? Bien, bien. ¿Me siento acá? Vale. ¿Y cómo te estás yendo? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. ¿Con la cuarentena y toda la cosa? Bien, tranquilo, cuidándonos. ¿Y la pandemia te llegó en qué estado de ánimo a vos? No, bien, bien. No, tranquilo. No cambió la vida todo, pero la estamos llevando. ¿Qué pensás hacer cuando se levante la cuarentena? Seguir trabajando, mientras se pueda. Mientras se pueda. Buena respuesta. ¿Qué hago? Decime. ¿Vos apretás este? Ahí se baja, automáticamente se baja. ¿Lo pongo acá? ¿Vos tenés que positarlo ahí? Ahí está, ¿eh? Ahí está, bárbaro. Ahora sigo yo. Siempre ahí mismo. ¿Cuántos haces? Miles. No, yo no le llevo una cuenta ahí. Cuando lo cierran, ahí llevan el contador. Acá no lo tiene contador. El fierrito tiene que estar bien para atrás, ¿no? Claro, claro que no está. Sí, sí. ¿Cómo va? ¿Bien? Todo bien. ¿Su nombre? Diego. ¿Qué haces, Diego? Yo hago el cierre, lo que es el cierre final. ¿Cierre el final? Sí. Están irreconocibles así debajo de todo esto. No se sabe qué hay debajo. La verdad que sí, bueno, es el protocolo. Ah, el protocolo. ¿En tu vida tu protocolo cómo es? Normal. ¿Cómo? Vivo solo, así que no tengo problema. Esto es como un kilófano, ¿no? Más o menos, van pasando las cosas. ¿Qué hago? Bueno, él te lo va pasando de un lado, lo ponés acá, ya tenés la forma, el molde. Sí. Esto va así. Y con el, presionando el botón. ¿Cuál de todos? Sí. ¡Oh! ¿Ya está? Sí, cerró. Perfecto. Yo te lo doy ir doblando. Sí. Mara, ¿qué se hace este proceso? ¿Para marcarle la forma del pico de pato? Es el cerrado del barbijo. ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? ¿David? ¿David tiene familia, tiene hijos, tiene...? Sí, tengo familia. ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. ¿Cinco hijos? Tenés que trabajar haciendo miles y miles de barbijo para mantener cinco chicos. Sí, más o menos. ¿Y quién te da la fuerza para salir todos los días a trabajar? Sí, creo en Dios. Dios me da la fuerza. ¿Por qué creés que nos está pasando esto a los seres humanos? Todo tiene un propósito. ¿Cuál es? Es valorable a la familia y estar más unidos después de que pase esto. Capaz que es un llamado de atención a la humanidad. ¿No? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Tu nombre? Oscar. Oscar, ¿qué haces? Oscar. ¿Qué onda? Bueno, acá es el producto, acá se cierra así de esta manera. ¿Con calor es eso? Con sellador, sí, sí. Calor. Y se va haciendo de a uno. Es más monótono esto, ¿no? ¿Cómo vas con la cuarentena? Bien, bien, tranquilo. ¿Cómo te llamás? Daniel. Con humor te veo. Sí, más vale. Hay que ponerle onda. ¿Sí? ¿Y cuando te bajoneás, qué hacés con esta situación en la que vivimos? Escuchamos música acá a la mañana. ¿Pero qué cantan? ¿Quién canta bien acá? Te escucho un poco de todo. La verdad que no, no, no. ¿No hay ninguno que cante nada? ¿Qué cantante te gusta? Escuchamos un poco de country, Emily Harry, John Bay. Ay, mirá qué monje. Qué sofisticado lo tuyo. Sí, está bueno. ¿Kenny Roger te gusta? Sí, sí. Uy, yo soy fanático de Kenny Roger. Sí, sí. Bo Dylan, todo eso escuchamos. Ay, qué amor. Bueno, ya está. ¿Andás del mundo así como vos, Dylan? No, no, no tengo. Este es el último, querido. Mirá, el último barbijo.